Hola, muy buenos días. Ayer se aprobó la nueva ley trans, así que te voy a resumir las principales novedades que entran ya en vigor. A partir de ahora, si alguien quiere cambiarse de sexo, deberá rellenar un formulario y tres meses después confirmar que aún sigue queriendo hacer el cambio. Es entonces cuando ya se hace efectivo. Pero este proceso se divide en cuatro franjas de edad. Si eres menor de 12 años, no podrás cambiarte de sexo de ninguna manera. Eso sí, tienes derecho a cambiarte el nombre en el DNI. A uno que te mole más. De entre 12 a 14 ya podrás cambiarte de sexo, pero necesitas ir con tus padres y una autorización judicial. Luego, entre 14 y 16 sirve solo con que vayas con tus padres o tutores. Recuerda que aquí el PSOE intentó meter también que se necesitase autorización judicial, pero nadie le siguió el rollo, o sea que al final nada. Y a partir de los 16 años, ¡pumba! Ya vas por tu cuenta. Puedes pedir el cambio si lo deseas. Acuérdate que para hacer este cambio de sexo ya no es necesario hormonarte o cambiar tus genitales en quirófano. Además de que se han eliminado las evaluaciones psicológicas y médicas. También se prohíben las terapias de conversión, esas que intentaban modificar tu orientación sexual, y al que le pillen con eso, ¡fam! Multa de 150.000 pavos. Las lesbianas, bisexuales y trans con útero podrán acceder a las técnicas de reproducción asistida. Y también podrán inscribir a sus hijos sin necesidad de estar casadas. Se prohíbe la modificación genital a menores de 12 años intersexuales. Y en el tema de la educación se apostará por enseñar mayor conocimiento y respeto a todo el tema de la diversidad sexual, familiar y de género. Y por último, en el Código Civil se va a sustituir madre, padre, mujer y hombre por personas, progenitores o progenitor gestante. ¿O qué, lechero? ¿Y la peña que se está quejando de esta ley trans? ¿Qué dice? Pues que va a haber muchos hombres que se hagan mujeres simplemente por el hecho de poder optar a pruebas físicas más fáciles en trabajos como bombero o policía. Además de que habrá otros listillos que aprovecharán el cambio para ir a vestuarios y baños de mujeres. Y luego también estaría el tema de que si entran en prisión, pues irían a una cárcel también de mujeres. ¡Ah! Y no, ¿eh? Los hombres que pasen a ser mujeres no podrán eludir las condenas por violencia machista si éstas se cometieron antes del cambio. Y es después, entonces... Que claro, ya sería una mujer. Por otro lado están las feministas tradicionales, que no ven con buenos ojos eso de que alguien simplemente con su palabra puede cambiar su sexo. Ya que es carne de cañón para que la gente se aproveche de todos los avances que han logrado las feministas a lo largo de estos años. Y también tenemos a la gente no binaria, o sea, que no se sienten ni hombres ni mujeres, que reclamaban una tercera casilla en los documentos oficiales, pero que finalmente han pasado de ellos. ¿Y tú qué dices? ¿Te parece bien esta nueva ley o harías algunos cambios? Pues ponmelo en los comentarios. ¡Hasta luego, locopixas! ¡Tú, tú, tú! ¡Corre! Elige una puerta a ver qué te toca. ¡Qué emoción! ¿Estás contento? ¿No? Bueno, pues mírate algunos de los vídeos.